Hola amigues, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Buenas Vibras, yo soy Juan C. Jaramillo y les traemos los últimos lanzamientos de la escena local independiente. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del frontman de Niño Valdío, nada más y nada menos que Joshua Silva. Hola, 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 hola. Hola, qué gusto, qué gusto. Bueno, como les decía, Joshua es el frontman de Niño Valdío, que es esta banda que se forma por allá en el 2018 y que acaban de sacar su tercer álbum, Tiempos Moderno. Joshua, cuéntanos un poco por qué le llamaste así al álbum. Es un juego de palabras entre tiempo y postmoderno, entonces, tiempo moderno. Sí, es como este concepto de lo radical, como Hot Wheels, así, súper lo radical, lo rápido. Como Rocket Power. Sí, full como Rocket Power. ¡Qué impresionante! Sí, en verdad es radical. Para este álbum, la influencia más grande fue esta banda que se llama The Garden y Ariel Pink. Yo quiero hablar de tres canciones en particular. La primera es esta que no sé cómo llamarle porque es esta carita triste llorando. ¿Cómo se llama esa canción? Yo diría que se llama Carita Triste. Igual es un guiño a esta banda que te digo The Garden, ellos tienen una que se llama Carita Triste, pero la mía está llorando porque, no sé, creo que es el millennial más llorado. Bueno, sigamos con RHLM. Real Hasta la Muerte. Se me ocurrió la canción porque tengo un amigo que siempre le cita a Anuel en sus hashtags. Real Hasta la Muerte, Vite. Me parece increíble, ¿no? Real Hasta la Muerte habla full de cuando te gusta una banda y luego esa banda se hace como ultra conocida y te deja de gustar. ¿Tú eres Real Hasta la Muerte? No, yo soy un fake. Intento ser Real Hasta la Muerte, por eso en la canción digo Prometo Esforzarme Más, pero es una promesa que dan en el aire. ¿Y The Post-Milenio, qué nos puedes contar sobre esa canción? Como la gente de mi generación, yo creo que es más como un post-millennial, entonces como esos post-millennials estuvo como de moda que todos tengan depresión en una época. Y al menos todos los que están en mi círculo, todos tienen depresión y todos son gente como súper privilegiada. Habla de esta depresión cuando lo tienes todo, pero no eres feliz. ¿Dónde está el álbum? Bueno, Joshua, ¿y cuáles son tus canciones favoritas del álbum? Mi canción favorita tiene que ser 666, que es 6 de junio del 2006, para siempre. ¿Y la tuya? Carita triste. A ver, muéstranos una carita triste. Más triste, más. Bueno, el segundo álbum que les traemos es de Pedro Bonfín o Peter Goodend, como está en su SoundCloud. Soy un detective subido en un burro. Es un álbum que lo compuso en su cuarto en una semana y tiene toda esta onda lo-fi casera, do it yourself. Según Pedro, es un álbum sobre duelos, duelos de espada o duelo de amor. A mí, la verdad, full respect por él, Pedro. Dentro del lo-fi, en Ecuador, un precursor. El primer disco que sacó, el man tenía como 17 años, creo. Y es increíble, es de los mejores que hay. Gran letrista. Y en este nuevo disco, no nos demuestra lo contrario. A mí me gusta mucho el cover de Nena, de Miguel Bosé. Nena, agua y arena. Eso sí. Ámbar. Ámbar. Bueno, el tercer álbum que tenemos hoy es de Nuevo Bravo, sacó Golf Club. Bueno, este es el segundo álbum de Nuevo Bravo. Según Mateo Terán, el frontman de esa banda. Es prácticamente el álbum debut, ya que el anterior eran básicamente canciones de él. En sus propias palabras, este álbum representa una crítica satírica a este mundo donde él y su familia crecieron, que es prácticamente Quito Norte o la parte aniñada de la ciudad. Creo que eso se ve muy bien representado en la canción Golf Club. También está esta canción Goma, que es esta parodia del típico hijo de papi con auto deportivo y que todo el mundo le odia. Y Namasté, que en cambio es esta crítica a toda esta industria y esta moda del bienestar, el yoga, el veganismo. Pero hacia los que lo hacen por moda. Y nada, les recomiendo escuchar, es muy bacán. Es un álbum que creo que hay que escuchar más de una vez para cachar bien esa onda cómica, satírica de la banda. Vayan a verlos. En último lugar tenemos a Niño de Cristal, de la fábrica de títeres. Esta es una banda que originalmente se creó en 2015, pero que recientemente sacó el álbum. Ahora la banda está formada por Maldonado, por Jordan Naranjo y Saki Kaza, ambos de Trébol y Ernesto López. Bueno, este álbum es un álbum indie rock. Fue producido por el Mauro Samaniego. Creo que es un álbum bastante personal. Sus letras expresan esta búsqueda de tener una voz, de reflexionar acerca de la existencia así de una persona. Abarca varios temas. Mis canciones favoritas de este álbum son Interludio, que es un interludio musical, pero me parece un grubeo bacán del álbum. Soledad, que es como esta balada media rockera a voz y guitarra, que es como un llanto así, básicamente. Es perfecto para un domingo de bajón y de lluvia. Y la última canción que se llama Jean-Michel Pasquiat, que es en honor a este pintor que se llamaba así. Pasquiat pintaba como niño, entonces para Felipe el álbum es esto, como de hacer cosas como las daría un niño. Hacer cosas porque sí, sin pensar lo que le guste a la gente, lo que diría la gente. Si no volver a esa necesidad inicial de crear. Es una banda que se le viene mucho por delante y nada, échenle un oído a este proyecto. En cuanto a singles, tenemos Bicicleta 2 de Cementerio de Elefantes. Es el segundo sencillo que lanza desde su último álbum que sacaron en 2017. Que vayan a escucharla y si les gusta la banda estén atentos porque parece que están a punto de sacar algo grande. Y hoy les tenemos tres videoclips nuevos, recién saliditos del horno. El primero, quiéreme como te quiero yo, de La Madre Tirana. Sí, un video súper lindo cinematográficamente, súper bien pensado y es estético noventera. Imposible, imposible hacerlo mal con esa estética. Va mucho con la canción, que es una canción como súper romántica. Tiene este guiño incluso a ese cuadro del romanticismo alemán, que es del Caminante sobre el Mar de Nubes. Mi parte, mi conocedor. Es un video dirigido por Pablo Rodas Abril y es del álbum La Madre Tirana 3. Si es que no han escuchado, vayan a escuchar, vayan a ver el video y cuéntenos qué tal. El siguiente video es Lumbre de Señor Maniquí. ¿Qué opinaste de este video? Este video es básicamente este performance bailado de Maya Villacreses en este edificio de La Poli. Me parece un video interesante, chévere, o sea, la actuación de ella me parece súper bacán. También el concepto del video es como ella bailando, explorándose, explorando el edificio, buscando los límites, jugando así. Y creo que es como este reflejo de ella, como que el edificio se vuelve otro personaje, reflejo de ella. Este tema es un poema original de Saragüí Andrango, que es esta poeta Kayambi. El poema original se llama Orbe. Y va a formar parte de este álbum de poemas acoplados a la música de Señor Maniquí, que se llamará Ábrete Sésamo. El último proyecto de Señor Maniquí. Espérenlo y vayan a ver el video. El último video es en Miramar, del general Villamil, y es este videoclip grabado en vivo en algún lugar de las costas ecuatorianas. Sí, parece que alguien se vio esa última presentación del Toro y Moai, ahí en el desierto, o el Pompei de Pink Floyd. Linda locación. El tema, un poquito largo puede ser, pero, ¿qué importa eso cuando te estás pasando rico? Sol, playa, arena. Wow. Este tema forma parte de Taga, el último álbum del general. Según explica David en la descripción del video, buscaban crear esa sensación de inmensidad, así, de lo masivo. Por eso me pierdo en la vida y te busco en la inmensidad. Bueno, el video en sí consiste básicamente de David y su guitarrista tocando ahí en el desierto. Son básicamente tres planos distintos, y yo creo que el mérito está en que fue grabado en vivo. Y nada, un video como siempre dirigido por el mismo David y creado por ellos, con 20 dólares, según dicen. Vayan a ver. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por vernos hasta el final. No dejen que se apaguen sus buenas vibras, ni que les afecte mercurio retrógrado. Cuídense del coronavirus. Lávense las manos. Siempre usen desinfectante. No se topen la cara después de haber tenido contacto con otras personas. Y pásenla bien, pásenla chévere. Bueno, chau. Chau.